Dos cuestiones que creo que son claves. Primero que estamos hablando de equipos de última tecnología que hoy se venden en el país pero que son importados. Y hay una decisión muy fuerte, hay una apuesta del grupo Balmond de instalarse en la República Argentina, de fabricar los equipos con un fuerte componente de fabricación nacional. Fundamentalmente estamos hablando, superando claramente los 62, 65% en la primera etapa para llegar entre el 82 y el 85% al cuarto año. Todo con productos nacionales, fabricados en la Argentina. Con esto es sustitución de importaciones, de la plenitud del equipo que se está importando. Así que me parece que es una muy buena propuesta, una muy buena oferta y una buena apuesta que está haciendo el grupo Balmond de Estados Unidos con sus socios de la República Argentina. Una inversión de 80 millones de pesos, obviamente que va en línea con lo que ha venido decidiendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que nos ha marcado la Presidenta, que es incrementar la cantidad de áreas sembradas. Muchas de esas nuevas áreas sembradas tienen que ver con la posibilidad de tener equipos de riego presurizado, sistematizado. O sea, o por pivot o lineales, como en este caso, o equipos que tengan que ver con riego por goteo o riego por manga. Entonces, indudablemente, para nosotros es un paso muy, muy grande, muy importante para el país. Y, fundamentalmente, si en agosto, ya en muy corto plazo, en menos de un año, vamos a estar inaugurando la planta ya con equipos fabricados en la República Argentina. No deja de ser un orgullo volver a fabricar equipos en la República Argentina. Y también, obviamente, el agradecimiento a Balmond de Estados Unidos en creer que la Argentina es un país de oportunidades y que ellos realmente pueden hacer un aporte importante para la agricultura argentina. Así que, realmente, muy contentos. Contentos también de que se instalen en General Rodríguez, que generen muchos puestos de trabajo, que generen mano de obra en todo el proceso de construcción. Y después, a lo largo y a lo ancho del país, en lo que van a ser las instalaciones de todos estos equipos. Así que, realmente, una satisfacción muy grande. Y un agradecimiento muy especial para la gente de los representantes de Balmond en la Argentina, del Grupo Valley en la Argentina, que después de un año y algo de conversaciones, pudieron convencer a sus socios americanos para tener la posibilidad de tener esta planta que se va a construir acá en este fantástico predio. Así que, creo que eso es realmente una muy buena noticia para la Argentina. Fundamentalmente, un mensaje, ¿no? Para aquellos que creen que las empresas extranjeras, en este caso, una empresa americana, no apuesta al crecimiento de la Argentina. Cuando se hace esta apuesta, es porque, realmente, se está teniendo la visión de que esta es una Argentina, que es un país que va para adelante y que tiene muchísimo todavía para crecer. Nadie viene a hacer beneficencia. Se hacen buenos negocios en países donde, obviamente, todas las oportunidades están al alcance de la mano. Así que, realmente, un día muy bueno y muy importante para la agricultura argentina. ¿Cómo ve el uso del riego en la Argentina? Creo que todo esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros hablábamos de una etapa de remediación del Estado a pasar un salto de calidad. Creo que todo lo que viene planteando el INTA y un montón de organizaciones sobre cómo hacer un uso eficiente del agua, de un recurso tan importante como el agua, ya no medir solamente la producción en toneladas por hectárea, sino cuánto agua se utiliza para producir más toneladas por hectárea. Yo creo que está cambiando la lógica en el pensamiento de lo que significa la producción agropecuaria argentina. Y en eso, obviamente, tenemos que apostar a este tipo de equipamiento y a este tipo de emprendimiento si es que realmente queremos tener resultados a corto plazo. Y, fundamentalmente, yo recién lo señalaba, ver también cómo en zonas muy complicadas del país, donde a veces tenemos problemas climáticos o avance de la desertificación porque no tenemos agua en superficie o las lluvias caen, pero si tenemos buenas napas, podemos con este tipo de equipo volver a ser tan productivos y tan eficientes como en algún momento lo tuvimos cuando el problema climático no era tan grave. Entonces, creo que se abren un montón de oportunidades. Gracias. 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 Gracias.